Quiero contarte algo eterno Te enseña la vida un tormento de amor Quiero tomarte, estudiarte, amarte siempre sin preocupación Quiero salir de tu pecho desde el órgano motor de tu amor Como una expresión con entrañas del corazón Y te llevaré al sur y te mostraré la luz y te clavaré en mi cruz Y te pintaré de azul y te llevaré al sur y te mostraré la luz y te clavaré en mi cruz Y te pintaré de azul Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Quiero contarte mi historia Quiero tatuarte mi piel Quiero perderme en tus labios Recorrer todo tu ser Todo tu ser Todo tu ser Y te llevaré al sur Y te mostraré la luz Y te clavaré mi cruz Y te pintaré de azul Y te llevaré al sur Y te mostraré la luz Y te clavaré mi cruz Y te pintaré de azul Y te llevaré al sur Y te mostraré la luz Y te clavaré mi cruz Y te pintaré de azul 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 Gracias.